Entrar en ASOP de Nintendo es como ir por Puerto Manus en batería teléctrica. No te puedes comprar nada, pero te sientes importante. Así es como llegué a Lichos Larry, una especie de mezcla entre Torrente y George Testaubar. Un juego en el que entras por ver boobies en 2D y te quedas por la trama. La trama. Desde la primera edición en 8 bitminis de niños ratas se han emocionado viendo los píxeles de este juego, pero el acabado visual en esta ocasión es notable. Al final el juego es quedar rico sin agachar algún pinchito, y no va a ser tarea fácil. Para ello tendremos que atrapar a una rata con un condom, comprar un hot dog con un dildo o incluso organizar una boda express. Por cierto, no eres tonto, creo. Hay algunos ejercicios jodidamente difíciles y con digamos poquita lógica. En ocasiones se hace algo pesado, pero en sentido del humor funciona bastante bien. No es el Zelda de 70 paus, pero gracias Nintendo. No. No. No.